Situado en la playa de Parracho, en Arrayalda, Huda, Porto Seguro, este hotel de cuatro estrellas ofrece habitaciones con balcón y vistas al jardín. También tiene una terraza con vistas al mar. Las encantadoras habitaciones del Saint-Tropez-Praya Hotel están decoradas en tonos vivos y disponen de una televisión, baño privado y un amplio balcón donde puede tomar una copa. El Saint-Tropez dispone de una piscina exterior rodeada de un exuberante jardín. También alberga una sauna y una sala de masajes donde podrá disfrutar de tratamientos de relax. En el hotel también hay una sala de juegos. Este hotel cuenta con un aparcamiento privado gratuito y ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com